Hola a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traemos un opening de sobre en la cuenta de mi amigo primero os enseñaremos mi equipo y luego ya pasaremos a abrir un sobre vamos a abrir luego uno a él y otro a dos como lo hicimos en el vídeo de ayer y luego también abriremos un sobre de 150.000 de los todos de la Bundesliga o de la Bundesliga, o no o si o de la Bundesliga o de la Premier, también puede ser vamos a mi equipo ahí lo tienen el equipo siempre prefiero quedarme con los buenos jugadores en las posiciones y los otros los vendo y por eso tengo prácticamente 12 de oro al menos la defensa, que la defensa... esto es transferible también esto es transferible, si, es un normal ahí está el de fetear lo dejamos para un... empezamos, primero el sobrecito vamos a ver que saldrá el primero ya, Elite Buffon masielo casi, casi, casi empezamos con los abajo penetrantes mejor así que a ver que nos ha hablado una Elite de solo no pido mal, no no pido mal joder salen unas buenas cartitas aquí que bien vamos por el cuarto chavadi vamos subiendo, este lo dejamos pronto, una ficha de mierda y ahora nos saldrá algún... algún... alguna Elite? no sabemos no sabemos no sabemos si nos saldrá algún Elite vamos al... el quinto ya vamos a ver lo que recortamos, aunque sea una fichita continuamos con el sexto Sofri, a ver que nos toque es que nos ha tocado algo bueno, ¿no? anda ahí, Juan Jesús, es que yo quería ¿en qué? ¿le toca a usted? vamos a ver el séptimo una mierda como... una mierda como... como todo, ahí estamos y Johnny, no voy a haber tocado otro así este es el bueno este va a tocar de... a Dybala ahí está ahí está, Dybala soy portero bueno, este lo vamos a abrir ya, porque esto es una ficha de todos los días una ficha de todos los días o sea, es especial ahí tenemos una fichita más una fichita más para la colección, ¿cuánto tiene? no lo sé, tres o cuatro tenemos tres o cuatro fichas hoy me faltan cinco, siete jugadores es que este es bobo bueno, vamos aumentando las medias por lo menos cuando le dijimos el otro día, mira lo que pasó mira lo que pasó cuando lo dijimos así nos tocó a nuestro amigo un defensa de la unidad ahí estamos ahí está el primero el primero es un SRD un SRD un SRD un SRD siguiente siguiente sobre continuamos para los 100.000 y... una ficha una ficha una ficha con eso lo cambiamos y... y ahora tenemos que sacar otro Elite ¿no? un bufado ahí todo guapo bueno, una de oro hostia joder ya nos ha tocado un Elite y una ficha con eso nos ha conformado yo... la verdad es que te puedes conformar con él se viene se viene se viene se viene entre los dos chavales entre los dos el dogear como lo habéis visto los dos sino más que hay un jugador sale de la tienda ¿no? bueno, el de la tienda es gente solo pequeños fallos de la gente de prueba del FIFA otra ficha otra ficha otra ficha señores la pausa con los sobres señores y ahora nos van quedando menos nos van quedando menos sobre joder seguimos vamos a abrir ese cuatro sobres en el dogear de rebelde fraternal lo puede tocar ojear ¿eh? lo puede tocar un Pogba es verdad lo puede tocar a Paul Pogba aunque sale en manos pero no puede tocar y... ahí está otro 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 ya van dos ya van dos ya van dos ya van dos nos quedan dos sobrecitos y uno lo mejor que abrimos en la tienda ojo 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 bueno, ya con dos élites que nos hemos sacado aquí al de rebelde fraternal nos vamos a ver al compañero y a ver si nos sale un Pogba casi casi hombre casi casi y vamos a la tienda vamos a la tienda señores eso son un pequeño fallo no os fijéis tranquilos que no ha pasado nada está todo bajo control planes no en la tienda por favor planes sí planes sí que yo creo que hay algo ya tenemos cinco fichas y cinco jugadores si estamos en un sobre de la liga de la no están ah no seguro lo miramos de temporada no está no tenemos fichas point todavía no y cuál se sí el de la bundelliga no venga el de la premier el de la premier el de la premier uno de la premier uno de la premier vámonos nos puede tocar algo bueno pueden salir todos aquí nos va a salir no pero pueden salir empezamos abriendo este vámonos vámonos este este ha sido este ha sido vamos todo sin apag todo sin apag todo sin apag ya tenéis título para el vídeo todo sin apag seguimos el primero que sacamos espérate que podemos sacar más le he dado a dos pero no pasa nada ahora hay otras dos fichas pues señores sí tenemos tres fichas y un jugador todavía nos falta una ficha por aparecer todavía nos falta dos fichas ya son dos fichas no 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 ese puede ser también un jugador y otras fichas pero bueno un top sin apag un top sin apag por favor madre mía por favor bueno esperemos que os haya gustado el vídeo por favor objetivo del vídeo vente me gusta vente me gusta vente likes más que por ese game de 88 exactamente bueno nos seguimos aquí adiós